Nos vamos a meter de lleno en la secuencia del turno y decir que tiene un total de tres fases. Una fase de preparación, una fase de batalla y por último una fase de resolución. Al inicio del juego habremos colocado previamente un total de siete cartas de habitación y una octava, siendo la octava siempre el monstruo final. En este caso vemos que nos vamos a enfrentar al dragón. Y como digo, durante esta fase de preparación lo que tendremos que hacer, lo primero, sería levantar la siguiente carta de habitación. En el caso de que sea una carta que veamos que tiene monstruos, pues tendremos que coger los de la reserva y a continuación los tendremos que colocar en el tablero de juego, en este caso en el playmat. En el caso de que sea una carta especial, de una ubicación especial, como por ejemplo puede ser la posada o cualquier otra, pues tendremos que realizar ese encuentro y a continuación pasar a la siguiente carta. Una vez hecho eso tendremos que seleccionar un tapete por la cara que queramos. No podemos utilizar dos caras consecutivas, de acuerdo, es decir, en la siguiente habitación no podríamos volver a utilizar esto. Tendríamos que colocar los obstáculos o bien en las ubicaciones, como ya comenté en el vídeo anterior, o bien de la forma que queramos. Colocaremos en la zona donde van a comenzar los héroes los discos que representan a estos héroes, en este caso sería esta zona. Y en la zona contraria, delimitada por esta línea, el señor de las catacumbas va a elegir cómo y dónde ubicar a sus esbirros. Una vez acabada la fase de preparación o fase de setup, comenzaría la fase de batalla. Y aquí es donde tanto los héroes como el señor oscuro o el señor de las catacumbas, es decir, el jugador contrario, vamos a poder tanto mover los héroes o los monstruos como atacar con ellos. En primer lugar van a empezar los héroes. Si los héroes van a poder o bien van a poder elegir realizar la secuencia básica del héroe, que en este caso como por ejemplo es el bárbaro, pues simplemente sería un disparo de golpeo, de melee, mediante el cual vamos a poder quitar un punto de vida. Pero por ejemplo, si nos vamos a Elani, la ladrona pues tiene dos disparos, primero uno que golpea, que quita puntos de vida, y a continuación otro de movimiento, que aunque golpeara no quitaría ningún punto de vida. Bien, pues podría realizar eso, o bien podría jugar una carta de hechizo, como por ejemplo el mago, o bien podría elegir una habilidad, como por ejemplo esta. Esta carta le permite al bárbaro entrar en un estado berserke, y como veis va a poder realizar cuatro disparos de melee, va a poder quitar cuatro puntos de vida consecutivos en cadena, pero eso sí, no pueden ser al mismo objetivo. ¿De acuerdo? Es eso que significan estos puños, pero en color amarillo. Como veis la iconografía es un poco lo más complejo, entre comillas, del juego, ¿vale? Porque es todo asimilar, pero varía por colores, etc. Y por último vamos a poder elegir una carta de un ítem para usarlo. Hay que tener en cuenta, tanto en las habilidades como en los ítems, el tema de la frecuencia. En este caso solamente podrías realizarlo una vez por partida. Vamos a explicar un poco los tiros, como son, son muy sencillos. En el caso de que sea un tiro de mover, ¿vale? Representado por este icono que tenemos aquí, pues simplemente moveríamos, ¿vale? Sencillo. Si durante ese movimiento golpeáramos a alguien, no le quitaría puntos de vida. En el caso de que saliera fuera del tapete, pues tendría que volver a entrar por el mismo lugar por el que salió. Deberíamos de colocar el disco por esa misma zona por donde salió, como digo. Y en el caso de que estemos en un disparo de melee y golpeáramos a un enemigo, en ese caso ese enemigo perdería un punto de vida. Si solamente tiene un punto de vida, pues lo sacaríamos del tapete. No solamente existen combates cuerpo a cuerpo, sino que también existen disparos a distancia. Como por ejemplo este orco, que veis que puede atacar en melee o bien disparar a distancia. Para ello deberíamos de colocar esta regla y el marcador de flecha. ¿Vale? Esta regla es una pulgada o dos centímetros y medio, que es la distancia a la que tiene que estar el disco para poder disparar. Y simplemente dispararíamos. Si no hemos logrado impactar nuestro objetivo, pues no ocurriría nada. De ser así, le quitaríamos un punto de vida. En el caso de que golpeen a un héroe, le quitaríamos un punto de vida. Si estos puntos de vida llegan a cero, el héroe moriría. En el caso de los hechizos es exactamente igual. Este mago podría lanzar como hechizo esta bola de fuego gigante para eliminar a sus enemigos. Como veis, hemos golpeado dos veces. Igual ocurriría en el caso de que lanzáramos un ataque cuerpo a cuerpo. Si golpeamos a dos o más enemigos, todos ellos perderían un punto de vida. Existe un último tipo de disparo, que sería el mordisco, mediante el cual estos monstruos van a quitar dos puntos de vida. Una vez que tanto los héroes como el señor oscuro hayan realizado sus turnos, pasaríamos a la siguiente fase, que sería la fase de resolución. Durante esta fase vamos a recibir monedas de oro. Los héroes van a recibir monedas de oro en función del enemigo que hayan eliminado. Por ejemplo, si han eliminado este zombi, vemos en su parte superior derecha que recibirá una moneda. Mientras que si, por ejemplo, hemos matado a este goul, recibiremos un total de cinco. Es como digo en este momento, cuando vamos a recibir ese total de monedas de oro. Si al menos un héroe ha quedado vivo, pasaríamos a la siguiente fase de nuevo, es decir, a la fase de preparación, donde levantaríamos de nuevo la siguiente carta. A medida que vayamos avanzando, podemos encontrarnos en alguna de estas cartas de habitación especiales. Dependiendo de cuál sea, tendremos un encuentro u otro. En el caso de que sea Altea, la sanadora, pues va a depender de lo que queramos hacer. Vamos a poder sanar a nuestros héroes. Si pagamos tres monedas, vamos a poder sanar un héroe o un aliado, un punto de salud. ¿De acuerdo? En el caso de que gastemos dos monedas de oro, vamos a poder curar o quitarnos de una carta de veneno. Y en el caso de que gastemos un total de diez monedas de oro, vamos a poder resucitar un héroe, trayéndole con todo lo que tenía encima, y recopilándole un total de dos puntos de vida. En el caso de la posada, vamos a poder también realizar tres cosas. Si pagamos ocho monedas, a modo temático, dice en las reglas que vamos a dormir en esa posada, y cada héroe va a poder recuperar un punto de vida. Si pagamos un total de ocho monedas, vamos a ayudar a limpiar la bodega de la posada, y vamos a recibir a cambio un ítem de los listados en las reglas, que no esté siendo utilizado, evidentemente. Y por último, si pagamos un total de diez monedas de oro, vamos a poder reclutar a un aliado. En el caso de Ifchak Mercader, los jugadores van a poder comprar ítems, van a poder comprar objetos con las monedas que habían ganado previamente. Para ello tendremos que revelar seis cartas de objeto, y los jugadores, como digo, las van a poder ir comprando. Los jugadores también tienen la opción de pagar una moneda extra para poder revelar la siguiente carta del mazo. Los jugadores van a poder donar, ceder dinero a los otros jugadores para poder comprar ítems, y no hay ningún tipo de límite a la hora de adquirir dichos ítems. Por último, los jugadores, como adición, de acuerdo, como otra cosa que pueden realizar también durante este encuentro, sería comprar un mapa. En ese caso tendrían que gastarse dos monedas de oro, y cuando el mapa sea comprado, todas las cartas de habitaciones son reveladas. Y por último, Alwayf, la tabernera, esto es un gambling en toda regla, de acuerdo, ya que vamos a tener que poner una serie de discos en una bolsa opaca, y vamos a sacar discos de esa bolsa. Vamos a tener que meter todos los orcos, los espíritus de fuego, héroes y demás, y vamos a sacar tres de esos discos. Si veis, aquí tenemos una tabla, vamos a ver si la encuadro aquí, y en función de lo que saquemos, es la recompensa que vamos a tener. Por ejemplo, si sacamos tres de un mismo tipo, el jugador va a poder coger una carta de ítem del mazo de objetos. Y así iremos avanzando habitación por habitación. Decir que para poder avanzar de una habitación a otra tendremos que eliminar a todos los enemigos que hayan en ella, evidentemente. Como digo, iremos avanzando hasta la habitación final, donde nos enfrentaremos al señor de las catacumbas, que en este caso sería el dragón. Los héroes van a ganar la partida si eliminan a ese jefe final, no hace falta en esa habitación eliminar a todos los enemigos que haya, simplemente con matar a, en este caso al dragón, ganarían la partida. Eso sí, al menos un héroe tiene que quedar vivo. Y por contra, los héroes van a perder, o el señor de las catacumbas va a ganar, si los cuatro enemigos son eliminados, ¿de acuerdo? A lo largo de todo el recorrido de las habitaciones. Si en algún momento todos son eliminados, pierden la partida. O bien, si en algún momento los héroes están atrapados o, por ejemplo, decorados, de tal forma que no pueden realizar ningún tipo de acción. En ese caso, también perderían los héroes y ganaría el señor de las catacumbas. Por último, explicar un poquito estas cartas de habitación. Bueno, hay muchísimas más cosas en el juego, ¿de acuerdo? Pero bueno, por no hacerlo extenso. Básicamente, cuando revelamos la carta de habitación, nos vamos a encontrar unos monstruos que tendremos que poner en esa habitación, pero también nos podemos encontrar una clase de iconos, como estos que tenemos aquí o estos que tenemos aquí. En el caso de estos, se los denomina monstruos mercenarios y hay que mirar la carta del jefe final para que nos indique exactamente qué monstruos tenemos que colocar ahí. Mientras que, por contra, estos otros iconos le dan más libertad al señor de las catacumbas, ya que en este caso vamos a poder poner un monstruo de nivel 3 de cualquier tipo, ¿vale? de cualquier color, o bien un monstruo de nivel 2 de cualquier tipo también. Por último, este numerito que aparece en la esquina superior derecha, se refiere a la dificultad de la habitación. Y hasta aquí la videoreseña de Catacombs. ¿Qué decir de este juego? Bueno, es una verdadera maravilla. No lo digo yo, lo dicen todos estos premios que hay aquí, pero bueno, yo también lo digo, evidentemente. Es un grandísimo juego. Vais a tener la sensación de estar jugando un Daniel Crawler, pero de una forma completamente distinta, mediante el fliqueo. Es una... Un juego en el que los héroes van a ver cómo van evolucionando sus personajes, ¿de acuerdo? A medida que van avanzando a través de las habitaciones, van comprando equipo, van mejorando, pero a su vez van viendo cómo van desgastándose, ¿de acuerdo? Van perdiendo vidas, se van envenenando, van perdiendo a algunos compañeros. Se sufre mucho siendo héroe. Parece muy sencillo, pero a medida que vais avanzando, vais a ver que la cosa se va complicando cada vez más. Mientras que el que lleva el señor oscuro, bueno, pues va a disfrutar, evidentemente, haciendo sufrir a estos héroes. Va a tener un montón de enemigos. Cada vez que tiene una habitación va a tener enemigos nuevos. A medida que van avanzando, más potentes. Con lo cual, sí que tiene esa sensación de poder, ¿no? Digamos, entre comillas, en sus manos. Componentes muy, muy buenos, ¿de acuerdo? El único pero son estos tapetes que no sé si se puede apreciar, pero como vienen enrollados, viene ligeramente levantado por alguno de los extremos, ¿vale? Entonces, al ponerlo dado la vuelta, no pasa nada, pero al ponerlo por el lado contrario, pues sí que queda ligeramente levantado. Tendréis que sacarlo un poquito antes, ¿de acuerdo? O poner algo para que no se doblen, ya que suele ser la zona de inicio de los héroes y los discos pueden regalarse un poquito hacia abajo. Como digo, se soluciona poniendo un peso encima o bien sacándolo un poco antes, de tal forma que se quede estirada esa parte. Al principio es un poco incómodo, la verdad, pero bueno, luego ya se solventa. Y como digo, los componentes tienen muy, muy buena calidad. La caja es muy, muy grande, así que cuidado con el espacio, ¿de acuerdo? También ocupa bastante mesa, tenerlo en cuenta, pero es un juego que os recomiendo 100%. Hasta aquí la video reseña de este Catacombs. Espero, como siempre, que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente video. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!